Amigos comelones, qué bueno que están por aquí, bienvenidos a un nuevo vídeo, pues hoy vamos a conocer otro restaurante de Aguascalientes, estamos en el norte de la ciudad, estamos en la calle Sierra de Laurel 310, para conocer este lugar que se llama Texas Wannabe Barbecue Joint, vamos a conocerlo porque es para todos los que les gusta la comida tejana, para todos los que son amantes de los asados, bueno vamos a conocer este lugar, es otra opción que vas a tener más para cuando vengas a Aguascalientes y andas buscando una rica comida, donde comer bien bien rico, está abierto de miércoles a domingo y también hay música viva los domingos, ya saben, la música country, todo muy tejano, aquí les dejo los horarios y sus redes sociales para que vengan a conocerlo, entonces pues vamos a comer y a conocerlo. Amigos, ya estamos en el interior de este lugar que se llama Texas Wannabe Barbecue, luego a su izquierda van a poder encontrar aquí los famosos asadores, o lo llaman, algunos les llaman las bestias, son asadores para que quede la carne bien rica, para los que no conocen este estilo de comida, bueno, es mucha, mucha carne, es algo que se llama brisket, es algo que se llama costillas, aquí van a estar, aquí van a poder comer muy bien y luego para darle ese toquecito bien rico, bien tejano, la música country, que espero no me desmoneticen, que no lo detecte YouTube por ahí, bueno, ya se escucha por ahí la música country, buen punto, buen punto, para recordar esos momentos cuando estuvimos allá en Texas, bueno, aquí están los asados, aquí van a preparar un montón de cosas, que el brisket, que el asado, que las barbecue, de aquel lado estoy viendo algo que también se me hace muy, muy tejano, que es la, es la terracita también, la terracita, o será que yo lo tengo así cuando, cuando estuve en Texas, que allá viven mis papás, a los lugares que iban a tejanos había terracita y música country, igualito aquí, miren, y por donde ustedes quieran están las banderas de, de Texas, están por acá, tienen la programación en sus televisores con, con programas tejanos, y alrededor donde ustedes vean, tienen muchos, muchos detalles tejanos, está la bandera de Estados Unidos por ahí, para aquellas personas que van y vienen a comprar su bonita ropa allá a McAllen, a Laredo, a Nuevo Laredo, bueno, pues ya aquí tienen un lugar para que no extrañen allá sus lugares tejanos, aquí ya tienen un lugar para comer bien rico, al estilo tejano, con música country, ahora falta comer y probar cómo está esto por acá. En este plato primero tenemos costilla de cerdo ahumada, a la barbecue, después tenemos el pulled pork, que es paleta de cerdo, también ahumada, por 8 horas, muy suavecita, se deshace, de este lado tenemos el brisket, que es el pecho de res, también ahumado hasta por 14 horas, se deshace la carne, la barbacoa tejana, que esa es ahumada por 2 horas, y después vaporizada con cerveza oscura, y el chorizo de jalapeño o chorizo tejano, que ese lo embutimos nosotros, es una receta secreta nuestra, y también es delicioso. Las guarniciones, tenemos primero los frijoles, los honey baked beans, que son frijoles dulces con tocino, muy ricos, el colzlo, que es la ensalada de col, con un toque de zanahoria, manzana, pera, mayonesa, crema y un toque de miel, puré de papa, con tocino, a la mantequilla, elotes a la mantequilla, elotes dulces con mantequilla y especias, y el mac and cheese, que son los macarrones con salsa de queso, ¿sale? Nuestro pan, nuestro pan es pan Texas Toast, importado desde Texas, justamente, ¿sale? Buen provecho. Gracias. Amigos, espero que les haya gustado este video, ya tienen una opción más para comer muy rico aquí en el Medito Aguascalientes, para los amantes de los asados, para mis tejanos, bueno, para las personas que vienen a Estados Unidos, aquí está un lugar muy, muy rico para comer bien, bien rico. Como siempre te digo, suscríbete, comenta y comparte, ayúdame compartiendo este video, dándole un like y sígueme en todas mis redes sociales. Nos vemos en un nuevo video.